El Chicharito, el Chicharito, 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 ahí, ahí la tiene Torrado, Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Gio, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, quien le pega, quien le pega, Gio, eso, apago la luz y le doy, gole, eso, que me importa que me asesinen la garganta mientras se maten a goles, golazo, 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 aso, aso, aso.